Logan es la prueba de que la crueldad humana es una realidad, pero también de que la bondad hace el contrapeso suficiente para devolvernos la esperanza. Su movilidad natural la perdió cuando se chocó de frente con la intolerancia. Le había propinado un machetazo en esta parte, le dañó la columna, tocó las vértebras y puso en riesgo la vida del perrito. Los veterinarios, por la lesión tan grande, sugerían eutanasiarlo. La Fundación Canes Guerreros dijo no a esta opción y le dio una segunda oportunidad a Logan. La primera tarea era buscar la ayuda de un especialista que le hiciera acompañamiento en el proceso de recuperación. Cuando lo vio el ortopedista nos dijo que definitivamente no había nada que hacer para recuperar la movilidad de él. El daño no se pudo reversar, entonces el camino sería otro. Permitir que Logan siguiera viviendo con su nueva condición, la luz la vieron en Don Pedro Felipe. Y es que este paisa de 56 años se dedica de una manera muy particular a diseñar y construir esperanzas de vida para los cuatro patas. Esos animalitos que han perdido la posibilidad de caminar, él con una silla construida con sus propias manos y las de su esposa, les cambia la vida. Don Pedro, que también rescata animales de la calle, es tecnólogo en diseño industrial. Empezó construyendo sillas en hierro hace cinco años, pero ha ido investigando y evolucionando la técnica y ahora las hace en aluminio. El asiento tiene muchísima más área para hacerle, para repartir el peso corporal del animalito sobre más superficie y que sea más descansada. La parte del tronco también tiene un arnés muy especial, muy distinto a todos, en donde su tronco también va a tener muchísima mayor superficie de contacto. Ya lleva construidas por lo menos 200 segundas oportunidades. Gracias al señor Pedro Felipe, de Perros y Gatos, en Medellín, que nos apoyó con la fabricación de esta silla. ¡Ve a la causa! Militares del batallón Anorí lo buscaron y le pidieron ayuda con Logan, o así como en una semana la diseñó, fabricó y viajó a San Vicente Ferrer, Antioquia, donde vive Logan. Enviar a todo el mundo un mensaje de que las fuerzas militares colombianas tienen sentimiento animalista, que luchan y velan también por nuestra naturaleza y para nuestros seres amados, los perritos. Y gracias a la búsqueda en redes sociales, a muchos amigos, pude dar con el señor Pedro, que tiene un corazón inmenso, como lo ven ustedes acá con sus animales. Para que Logan, este cachorro, pueda tener y tenga una oportunidad de poder caminar mejor. Entre el ejército, Alexa, de la Fundación Canes Guerreros y Don Pedro, conformaron una red de apoyo, que no solo regala calidad de vida a los que no tienen voz, sino que nos recuerda por qué en RCN elegimos CREER. ¡Gracias! ¡Gracias!